Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y como pueden ver me encuentro con la G36 casi completa En realidad le puse el silenciador porque me agrada el sonido, me gusta como suena Más que todo esta arma te la recomiendo a los que recién empiezan el operación 7 A ver, a ver, acá hay uno, toma Para las personas que recién entran al juego, esta arma es muy buena Más que todo pruébenla con el silenciador sin caso, no les agrada el sonido Pero para mí es una de las armas buenas y también que hay en el juego A ver, toma compañero, ¿qué haces ahí? A ver, yo también Me voy de aquí, estoy con uno de vida Y vamos a ver si hacemos unas cuantas kills nuevamente Vamos a ver, modo estratégico on A ver Parece que viene, parece que viene, me voy de acá Retrocedo solamente unos instantes Voy a fijarme por este lado, a ver No hay nadie A ver, creo que hay uno en pasillo Sí, en pasillo está Pise tome 0, 0, 0, 0, ok Compañero, gracias, gracias, gracias por tu apoyo Y seguimos aquí, vamos a mandarle una carita Y seguimos con el gameplay A ver, toma Ok Hay otro, hay otro, hay otro Y Tomala Ok muchachos, combo kill 4 Vamos a ver qué hacemos Me voy a ir por bodega Sí, para que no me dañen el score Vamos a ver qué hay en bodega Vamos a esperar aquí en la escalera Mmm, baja Baja No hay nadie Vamos a ir por otro lado Vámonos de acá A ver Toma Qué haces ahí Qué haces ahí, compañero Bueno, no importa todo lo que me sume Para mi skill Está bien cool A ver, vamos a ver En rayita No hay nadie Mmm, me pregunto si se asomará alguien Creo que no Vamos a esperar No, porque la paciencia Es una virtud Existe A ver Hay uno aquí arriba Hay uno en blanco también Con la sniper Interesante Me extraña Mmm Creo que alguien me está Diciendo que entre con el sniper Muy bien, muy bien Pero voy a ir por ti, compañero A ver Ok Acabó la partida Y yo seguía con uno de vida Pero bueno Hasta el momento todo está bien No, toda la partida está saliendo correcto A ver, señor Tommy Dime Qué sucede A ver Acá vamos a ir No hay nadie No hay nadie Hay uno en bunker amarillo A ver Asómate Ok Balitas de goma Interesante Y quiero También decirle Que en estos momentos Me encuentro En mi cuenta Para aprovechar Ya que Este Tenía unas balitas ahí A ver Y fuera de esto Recuerden que mañana Empiezan las misiones De asistencias A ver A ver Y 100 cuchillos 100 ambos ¿No? Ya ustedes deben saber Cómo hacer asistencias Es simple Te equipas tus Balitas negras Por 60 Y simplemente A ver Acá hay una en techo A ver Tómala 76 No ¿Qué hiciste? Ok No hay problema Asistencia Te equipas tus balas negras Te pones tu sniper Y comienzas la La matanza Ok No Comienzas a hacer asistencias De una manera Que no te imaginas Si en caso Estás apurado ¿No? Por hacer asistencias Te recomiendo El sniper Con balas de goma ¿No? Y O también Granadas ¿No? Bombitas así A ver Acá hay uno Mala ¿Tienes otro? ¿Tienes ahí compañero? ¿Qué haces mirando? A ver Acá hay uno en verde Hay uno en bunker también A ver A ver A ver A ver A alguien que se asome Me va a espaldear Y Tómala ¿Para qué apuntas? El cerceo Si no tienes mira rápida Ok Tienes razón Vamos a calmarnos Vamos a ver Vamos Acá hay uno en bodega A ver Alguien que se asiste Hay uno en bodega Interesante La partida A ver Hasta el momento Vamos Uno Ellos van dos Y A ver A ver Acá hay uno Vamos a espaldear No Me voy Vamos a esperar acá Ya que no tengo mucha vida Vamos a ver Qué sucede Qué está Aconteciendo A ver Mira Todos Todos están arriba Nadie se ha dado cuenta Que yo estoy aquí Esperándolo Esperando la oportunidad Para meter una espaldeada No te imagines Ahí es A ver Es momento Mi momento ha llegado Señores Allá voy Y No está A ver Toma compañero Antes que me vean Y salto 360 Y Tómala Esta Esta táctica Funciona Muchachos Pero No es No lo hagan Tan seguido No es recomendable A cada rato Porque ya Uno que otro Va Va a estar pendiente Ahí Cuidando a su líder A ver A ver Acá hay uno Él se va a asomar Yo lo sé Toma Yo te espero Ahí compañero Smurf Hola Que tal compañero Como estás A ver Tu nombre Me hace acordar A ver Hola A la cerveza Duke Yo me lo siento Esperemos que no sea Por eso Tu nombre A ver No hay nada Por aquí Alguien que se asome Que nos dice acá Que tal compañero A ver Camilo Que no hay De pana No hay clan Todo bien Señores Todo bien Hasta el momento No hay ningún Camper Ok No No hay ninguna Espaldeada De mi parte Pero ya 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 se viene No nos están No A ver A ver Tómala Muy bien Asistencia Por qué me dieron Asistencia Interesante A ver Hay uno acá Toma Que haces ahí Compañero Que haces ahí Ok Interesante Ah La Vector Es muy buena En realidad Muchachos Tiene Una Cierta cantidad De control Ya creo que Se excede No Pero bueno Está muy buena Tengo Gan No mejor dicho Siempre Con la Vector Interesante Ya está Prácticamente Para acabar Esto En realidad Está muy Complicado Entre comillas Porque vamos 3-3 Cada líder Está campeando De una manera Extrema Y bueno Eso A ver Bueno El líder Por fin Ha salido Por fin Lo veo De pasillo A ver A ver Asómate Alguien Que se asombe Por favor A ver Toma Y Lo salvaron Señores Lo salvaron Ya estaba Entre las Balas De Mr. Zeus A ver Vamos a apuntarle Eso Porque Tiene que estar Loco Para Para dejarse Matar De alguna forma ¿No? A ver Vamos Otra vez Toma Me dejaron En 18 Y Gol ¿Por qué Una punta? No ¿Qué pasa? No me abandones Mouse No me abandones Vamos No es nada Si tuviera una Stamina Créanme Muchachos Que le metería Una espaldeada Que no se imaginan Pero bueno No No la tenemos Triste historia No 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 dispare Interesante Me agarraron No Ahí corriendo Pero bueno No hay problema No salió en verde Y ya Como que dije No ya Hay que moverse Nada más ¿No? A ver Pero acá estás en techo Toma A ver Hola Hola amiguito Hay una en ventana Creo que sí Creo que hay una en ventana La que salvaste Sí acá está Doy la vuelta Y tómala Y también puedo hacer esto Compañero No te preocupes Así te escondas Ahí viene Y yo me piro de acá Vamos a recargar Porque estoy full cash En estos momentos No tengo todo Tengo maestro de armas No mediquí Assassin Maratón Estoy bien cool aquí Como pueden ver aquí Estoy full cash A ver Vámonos Vámonos de aquí Vámonos a la hermosa bodega A ver si nos encontramos Ok Sí muchachos Efectivamente nos encontramos Vamos a alguien Bueno bueno compañero A ver la partida ya va Ya va a culminar muchachos Bien empatamos 4-4 Lo más probable es que ganemos esta ronda Y espero que te haya gustado este gameplay Si es así déjame tu pulgar arriba Suscríbete y activa la campanita Nos estaremos viendo En un próximo video Chau 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 chau